Vamos, creo yo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene la curva? Estaba el lago por el interior. Anda, ¿ahora qué? ¿Qué bien gira, Dani? A ver, de verdad. Llega en mi dirección. Ah, que tengo otra wildcard. Bueno, pues va a ser un reto no caerme. Llega en mi dirección. Ahora mantenemos la potencia y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Última vuelta. Last lap. ¿Qué bien? ¡Qué maravilla! pero a Rosy no me lo despego de un segundo y poco siempre está ahí en mantenimiento está echando huevo a la fin lo que no sabe es que hoy es el día del samurái no, no tengo pensado yo caerme en la vía anda, que bonito me está diciendo que he hecho la vuelta rápida haciendo el stop que exagerado exagerado lo mío yo hago no, no, no come lo que no me lo despego lo que me Pelan